Al intentar cruzar la calle para tomar el transporte público, una mujer de la tercera edad fue atropellada por una ruta de transporte urbano durante la tarde de lunes. Los hechos se registraron alrededor de la una de la tarde sobre el boulevard Isidro López-Ertuche, cuando la afectada fue sorprendida por el conductor de la unidad número 478 de la ruta periférico. Lo anterior presuntamente luego de que el operador de la unidad no se percatara de la presencia de la mujer mientras avanzaba, por lo que terminó empujándola con la parte delantera. Al lugar acudió una ambulancia perteneciente al servicio de atención médica de urgencias, esto para valorar el estado de salud de la víctima quien se quejaba de un intenso dolor en el brazo derecho. Tras una valoración, los paramédicos trasladaron a la afectada a las instalaciones de la clínica número 2 del IMSS, donde su estado de salud se reportó como estable y fuera de peligro. En tanto, elementos de tránsito municipal se entrevistaron con el chofer de la unidad a fin de esclarecer los hechos y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.